muy buenas crack y bienvenido a mi canal que tal estamos espero que bien que coño espero que muy bien chavales aquí estamos una carrera loca 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 según me ha dicho pelusilla que la ha buscado para jugar con la crew y ya bueno estoy por skype con pelusilla y con las muy buenas bueno es una carrera de javito anna si no me equivoco 24 24 madre mía ha visto donde te mandado pelusilla se te manda al punto directo bueno como veis hay que hay que pasar zonas andando zonas corriendo veo bueno en el c4 dicho madre mía que me da bueno voy primero no me lo creo a ver lo que duro por mucho tiempo ya lo sé ya lo sé hay uno que va a pata eh ha decidido toda la carrera a pata no creo nos verá no que relacemos con el coche bien pues va a pata el cabrón es un máquina corre no corre mucho vamos 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 madre mía no que tonto soy chaval he renacido dentro es que soy tonto chaval es que soy tonto tío madre mía 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 madre m Me han llegado dos tiros. Madre mía, chaval. Bueno, ya veis que es un poco loca la carrera, ¿eh? Este javito. ¿Se le va la pinza a este javito? Sí. Me gustaría decir a Iñaki que no ha podido correr con nosotros, porque no lo he podido localizar, pero que hubiera participado, vamos, con nosotros. Hombre, estoy seguro, estoy seguro. Por supuesto, la carrera la tendréis en la descripción, ¿vale? Bueno, pelusilla, me la querías jugar. Ahí va, chaval. Sí, y te la ha jugado. Me la ha jugado, me la ha jugado, me da igual. Ahora sí que me la juego. ¡Hala, chaval, y me he hecho el agua! ¡Qué tonto soy, tío! ¡Qué cagada! Madre mía, tío. No jodas. Vamos, 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 vamos. Vamos, voy quinto, tío. Vamos, vamos, vamos. Hay que echarse el agua ahí, ¿no? ¿Cómo era? ¡Ah, no, chaval! ¡Adelante! ¡Qué cagada me he pegado! ¡Las! ¿Qué pasa? ¿En qué puesto vas? En el séptimo. ¡Buah, voy... No llego. ¿Cómo es esto, chaval? ¡Cuidado que me pasan, voy o que te hago? Madre mía, madre mía. Tiene que acordar de que meterse por aquí. ¡Qué guapo! Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué? No, no, tío. Puto pelusilla, ha dejado el coche en medio, tío. ¡Qué cabrón! Por robar un coche, no sé de quién es, pero me llevo este... este Jester verde. Sí, señor. Vamos, 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 tío. Pero corre, ¿eh? ¡No! ¡Me tiran abajo, chaval! No me jodas, tío. Me han tirado abajo, tío. Madre mía. Intentaba rebasarle, tío. Miro para abajo. ¡Buah, séptimo ya! Ya me ha pasado el last, tío. No, yo voy octavo. Voy detrás. Ah, vale, vale. Pues no me mates. Otra vez el tío que me ha tirado. No... No me tires. ¡Vale! Vale, me dio vuelta. Vámonos. ¡Hala! Y me mato, chaval. Voy a renacer dentro otra vez. ¡Venga ya! ¡Qué suerte la mía! Y os ganas con el coche. Eh, pero ¿cómo subo? Por la escalera. Ahí, ahí. Por la escalera, las. Mira, ¿habéis visto, eh? Estoy en forma, eh. Me da igual, me lanzo. No puedo morir de nuevo, lo sé. Bien, 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 bien. Vale, coge un coche de por aquí y ya está, tío. Mira, el mío mismo que está aquí. Me da igual ir más lejos. Vamos. Voy el último, chaval. Vamos. Bueno, que tiene que coger coches aquí, ¿no? ¡Puto vas! ¡Adiós! ¡Eh! ¿Cómo que adiós? ¿Cómo que adiós? ¡Cabrón! Será hasta ahora, ¿no? Pero yo no entiendo por qué la gente aquí no entra con el coche, tío. ¡Eh! Que no es andando. Es por aquí. ¡Ja, ja, ja! Me hubiese alguno que no lo tenía muy claro, pero bueno. Carrera loca, ¿no? Como el nombre dice. ¡Exacto! ¡Eh, eh, eh! Que me como la rampa. No, si van a hacer antes andando que yo con el coche. Es una trampa mortal. A ver si adelanto alguna posición o no. ¿Dónde está el otro punto, chaval? Es que me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco, tío. ¡Hala! Al agua, tío. Vamos, sube, tío. Sube, 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 sube. ¿Y no puedo subir por ahí? ¡Madre mía, tío! ¡Qué locura! ¡Puta locura! Pues al agua. Vamos, que nos vamos. Aquí está la escalera, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. ¡Madre mía! ¡Buah, tío! Vaya, me va a quedar el último, chaval. No, no, ten fe. ¡Bah! Voy corriendo ahí. Voy corriendo ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tengo que adelantar alguna posición. Tengo que adelantar alguna posición, tío. No me jodas. ¡Vamos, ábrete! Se estáis quedando un poquito atrás, ¿no, chicos? ¿Eh? Se estáis quedando atrás, ¿no? Por lo que veo. Sí, 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 sí. Se nos ha complicado bastante la cosa, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! Respono mal todo el rato. Ahí. ¡Hala, chaval! ¡Qué clavada me he pegado en la rampa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, sal del coche, tío! ¡Gestiendo al triángulo! ¡Nada, tío! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Qué guapa esta parte, ¿no? Por aquí. ¡Que me mato! ¡Buah, chaval! ¡Qué puta locura, tío! ¡Ahora sí que estoy en el último! ¡Puede pobre! ¡Pensé que me has pasado, Lars! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hala, chaval! ¡En la escalera! ¿Dónde estoy? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar todo el aquí, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena, tío! ¡Hala! ¡Tenía que haberte dado más! ¡Ja, ja, pues si voy sexto! ¡No, tío! ¡Y no subo! ¡No te bajes! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Es que es imposible que pille al séptimo ya! ¡Vale! ¡La que me paso del todo, chaval! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Va, qué bien, chaval! ¡Más allá está bien! ¡No! ¡Uf! ¡Lo había dado a ti en grupo para reparecer ya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A ver a cuánto llevo el séptimo! ¡A medio minuto, chaval! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Estos de la crew no son nada malos, eh! ¡Es que ha originado en la meta, tío! ¡Me ha gustado mucho! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡En un par de minutos te lo digo, pelusilla! Bueno, si llego a la meta, claro! ¡Sí, hombre, joder! ¡Seguro que llegas! ¡Tengo fe a Iñaki! ¡No tengas mucha fe, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, por el logadero, por aquí! ¡Sí, es muy guapa esta parte! ¡Imaginación la ha echado el tío, ¿vale? ¡Sí, sí! ¡Cuando veas la meta ya verás! ¡Muy guapo! ¡Uy, qué es para aquí! ¡Hala, chaval! Oigo, oigo un perro y restó. ¡Oigo un perro y restó! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Son los perros de Gera, el tío, que vive ahí, en la casa de Gera! ¡Ah, claro, tío! ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el punto? ¡Wow! Tenías que meter dentro, pero te lo has jugado, ¿eh? ¡No salió bien! ¡Eh, pero aquí, cabrón, no ha pasado por el lavadero! ¡Qué, cabrón! Bueno, he hecho un poco el troll, digamos. Es que están llegando todos ya, chaval. ¡Ha quedado bien, ha quedado bien! ¡Hala! Aquí, ya, 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 aquí, estás aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que no sabe la meta nadie! ¡El Laza se ha puesto segundo, porque es el único que... Creo que se lo ha olido, se lo ha olido. Bueno, se está matando por ahí la peña. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Igual no quedo ni último! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ahí por tal! ¡Igual no quedo ni último! ¡Madre mía! ¡Que no quedo último, chavales! ¡Que no quedo último! ¡Que tenía fe! ¡Vamos, podio, podio! ¡Podio, ñaki! ¡Vamos, que hago podio, chaval! ¡Podio, podio! ¡Épico, épico, épico! ¡Épico! ¡Remontada épica, madre mía, chavales! ¡Qué remontada! ¡Se han empezado a matar los de la crío entre ellos! ¡Y he conseguido el podio! ¡Madre mía! Bueno, ahí llega el As. ¡Madre mía! ¡El final más caótico, tío! ¡Increíble! ¡Uf! ¡Qué locura de final, chaval! ¡Buah! ¡Madre mía! Esto, si en realidad hubiera sido así toda la carrera, que la gente hubiese estado matando, dura 20 minutos esta carrera, por lo menos, ¿eh? Sí, sí, tranquilamente. ¡Madre mía! Muy guapa. Y no termino. ¿No has terminado, o qué, Clash? No. Te han matado, ¿no? 20.000 pavitos, sí, señor. Muchas gracias, Javito. ¡Sí! ¡2.000 pavitos! Bueno, ahí tenemos Pelusilla, que ha cambiado de sexo. Sí, bueno. Bueno, ¿qué os ha parecido la carrera? A mí, la verdad, me ha encantado, ¿eh? Me ha sorprendido. Muy original. A mí también. Muy guapa. Se la ha currado, ¿eh? Se la ha currado. La sin imaginación del tío. Sí, señor. Se la ha currado, Javito. Bueno, como os he dicho, la carrera estará en la descripción, chavales, para que disfrutéis de ella, porque la verdad, bueno, disfrutas jugándola, ¿no? Nada, sin más, ¿algo que añadir por vuestra parte? Un saludo a Javito, que no ha podido estar aquí con nosotros, y un saludo a todos los chicos de toda la crew, y muchas gracias. Y aquí tú. Gracias a vosotros. ¿Tulas? Nada. Pues sí. Nada. Aquí nada. Pues lo he dicho, un saludo a Javito, que es el creador de la carrera, y a todos los de la crew, ¿vale? Que han venido aquí a jugar con nosotros. Un verdadero placer jugar con vosotros, chavales. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, compartidlo para que lo puedan ver todos vuestros amigos. En la descripción tendréis el Twitter de Pelusilla también, para que lo sigáis y os enteréis de todo. También el mío, por supuesto. Y nada, si os ha gustado... Y sus carreras. Ah, y sus carreras, por supuesto. Sí, señor. Ahí, ahí, Pelusilla. Y nada, chavales, si os ha gustado, ya sabéis, suscribíos, like, favoritos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.